Bueno, buenas tardes para todos. Felicitar a Facundo por el triunfo, a todo su equipo, a Cristian por el tercer puesto y a mi equipo. Realmente me saco la gorra para felicitarlo porque nos han permitido durante todo el fin de semana, tanto a mí como a Mariano Altuna, ser protagonistas. Era un auto nuevo que veníamos sin probarlo, sabíamos que era un riesgo, porque cuando se pone un auto nuevo en pista siempre hay cositas que se tienen que pulir en una prueba, esa prueba no la pudimos hacer y bueno, más allá de eso, creo que en todo momento fuimos competitivos desde el primer entrenamiento. Arranqué complicado el fin de semana con un error mío que golpeó a Matías Muñoz, a mi compañero, y me pierdo una tanda de entrenamientos. Volví a salir en la tercera y noté que tenía un auto nuevamente competitivo, el equipo resolvió muy bien el inconveniente. Y ya en clasificación se me sentía con grandes posibilidades de ser protagonista de la carrera. En todos los cortes fuimos muy buenos, muy rápidos, hasta que en el último pude marcar una sola vuelta y ya en el segundo intento se me rompe un taller. Y bueno, me quedé con un gustito amargo quizás ayer. Hoy encaré la carrera muy tranquila, elegí en la largada ir por dentro, me perjudiqué, muchos autos fueron por fuera, hubo algunos toques y definitivamente perdí varios puestos. O sea, quedé creo que en la primera vuelta sexto o séptimo. Y desde ahí cabeza fría, corazón caliente, tratando de avanzar como se podía. El auto estaba muy entero, así que primero lo pasé a Pernia. Después se pasa, Cristian con Leo se pasa, lo paso a él, me quedé Emiliano con el auto muy averiado. Y bueno, lo logro pasar después del lanzamiento y ya me quedaba a pecho, ¿no? Que veía que venía complicado frenando. Cuando lo logro superar ya Fancu realmente estaba bastante lejos. Y bueno, intenté ir a buscarlo. Por momentos venía girando un poco más rápido, me avisaban del box que estaba entre tres y cuatro décimas y yo veía que la diferencia que podía ir a buscarlo. Decidí arriesgar, arriesgué hasta un punto que casi quedó fuera de carrera. Realmente tomé mucho riesgo porque quería ir a buscar la carrera. Fancu no se equivocó en ningún momento. Y bueno, yo golpeo contra la pared a la salida de Figueroa Alcorta, donde de ahí en adelante fueron 16 vueltas que cada vuelta parecía una eternidad porque me vibraba muchísimo la goma, sobre todo a alta velocidad. Y cuando venía en un callejero con una vibración tan grande, no sabés qué puede pasar. O sea, cualquier desperfecto mecánico te puede complicar mucho. Así que venía tanteando el freno antes de frenar, cosa de saber que por lo menos poder de frenado tenía. Y ahí fue cuando se me empezó a acercar Pecho y Cristian y Fancu me hizo una diferencia que después de ir al auto de seguridad la pude reducir, pero ya no tenía el auto entero como para poder atacarlo como en ese momento. Así que decidí llegar segundo y sumar buenos puntos ya que había varios rivales que no estaban en carrera, como en el caso de Pecho y de alguno más. Así que bueno, sumamente feliz y agradecido a todo el equipo ProShot ProShot Team.